Desusos, Desusos, Desusos Show. Desusos, 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 Desusos Show. ¡Hey! Seguimos aquí en Desusos... ...show. Ahora viene un hombre, Strato 82, y que tiene mucha plata, mucho apellido, habla más gomelo que el director del Dade. Se dignó a venir a este programa. ¡Recibamos a One Piece! ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Sigue. ¿Cómo van? Humilde. No, yo sí. ¿Qué tal? Cuando toco a alguien de Strato más bajo, me toca Antibacterial, huevón. ¿Por qué? Sí, obvio, huevón. ¿Cómo va? No, muy bien. Sí, sí, la pobreza se pega. De pronto la inteligencia mía también se le pega. Es horrible, huevón. Oiga, gracias por la invitación, huevón. Sí, sí. Oiga, qué basto. ¿Tú eres apellido qué? González, que es bien regular. ¿González es? Sí, es Strato 5. Digamos que es como los Pérez y los Rodríguez. Sí, que uno ve en todos lados, huevón. Eso desde el portero de ahí para abajo. Y está también el pombo. Mi mamá ya es pombo. ¿Pombo es bien? Pombo la totea con toda. O sea, mi mamá hizo una obra de caridad con mi papá cuando se enoviaron. Ah, ok, ok. Es una historia muy linda porque se mete con gente de otro estrato y se mezcla. Y me tienen a mí. Ah, muy bonito, muy bonito. Entonces, tus medias son de Trump. Ah, sí, no. Mira, mira qué lindo. ¿Te gusta mucho ser presidente? Amo a Trump, huevón. Con todo. Con todo, wow. Y mira, y tú puedes peinarle el mechón. ¡Qué maravilla! Aquí trae el mechón, tiene la penilla. O sea... Vamos a ver. Si lo quieres... ¿Y esa vaina no es lobasa? ¿Eso no es lobo? No, esto es lo último. Esto es del peluquín de él, lo que se le ha caído. Oh, wow. Huele a dinero, huele a dinero todo usted. Sí, ¿qué ha habido? Venga, quiero jugar una cosa con usted. Lo que quiera. ¿Qué quiera hacer? Una vaina, un juego colombiano, que se llama el teo. Para que usted sienta el sabor a pueblo. Lo veo como impactado, ¿no? Venga, venga, venga. Mire, me hubiera invitado a echar golfito acá bien rico, huevón. No, porque es que es para que se bunte, hermano, aquí. Aquí el amigo. Lo bueno es que uno con gente de otros estratos agarra defensas, ¿no? Eso es verdad. Eso es buenísimo, huevón. Eso es verdad. Ok, ¿y esto qué? Yo te voy a explicar. ¿Por qué he hecho el que es? No. ¿Usted cómo es, huevón? O sea, eso puede ser muy, muy estratos, ¿eh? Pero no hay forma heterosexual de hacer ese giro que acabaste de hacer, ¿eh? Que sea, amen. Oiga, me hizo reír ahí con toda, huevón. No, es súper bien, de verdad. No, el mal es chistoso con toda la rompe mal, huevón. Sí, es eso. Va. Entonces la lanzo, huevón, así, tin. Uy, no. Pésimo, huevón. La verdad es pésimo. Pésimo, huevón. Mire, usted tiene que tener estratos, mire, así. Sí. Como el man cuando ve la sardina. Ahí está. Ahí calientas. Taca. Uy, me aguanto. No. Vamos. Falta fuerza, falta. Estoy pobre. Sí. Ahora tiremos para el otro lado. Sí decía una amiga en una finca. Tiremos para el otro lado. Estábamos jugando. Venga, ¿cómo identifica uno un rico? Uno va caminando un rico. ¿Cómo sabe uno que es un rico? Por el caminado. Uy. Uy, 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 papá. Bien, bien. Vea eso. Mostro que iban los pobres. No totió, papá. Que iban los pobres eso. A ver, superarlo. Crúsela. Crúsela. ¿Qué va a hacer, huevón? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted cuánto más? ¿Qué va a hacer, huevón? Usted no sabe quién soy yo, huevón. Usted no sabe con quién se está metiendo. Tranquilo, tranquilo. No me toque, huevón. A ver, a ver, dale. ¿Le pego? Qué pena, qué pena. Me exalté, un pobre. No. Se notó la... Sí, esa vaina. No, porque uno celebra. Cambia usted, lo rico es... Oh, oh. Ganamos. Me descualquiere hoy. Tal cual. Y cuando caminamos, tú lo identificas también por su caminado. Y lo más grave que nos puede pasar caminando es decir... Era para el otro lado. Y ya. Y se devuelve. ¿Sí? Cambio. Oh. Vamos. El pobre... El pobre de ahí sale, que es echado pa'lante, porque caminan echados pa'lante. Entonces, eso es como con afán horrible, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que eso? Qué pecado. Qué pecado. Lison, colaboremosle al rico. Colaboremosle al rico. Ok, huevón. Sí, vamos a hacer. Metámosle a cuatro. Sí, metámosle. Riegueme eso de puras mechas a ver qué hacemos. Sí. Bueno, tampoco se dé garra, viejo. Ey. Sí. ¿Qué dijo? Un petardo, huevón. Un petardo, huevón. No, señor, huevón. Concéntrese. Allá está la pobreza. Allá está todo eso que no te gusta. Otras, me toca lanzarlo así. Ok, huevón. Dale, dale, a ver. Vamos, guapis. Oh, qué porquería. Uy. Ahí casi. No, es vergonzoso, nosotros. No, es vergonzoso. No, no, vergonzoso, nada. ¡Epa! ¡Oiga, chocada! ¡En tu cara, papá! ¡En tu cara, huevón! ¡Qué vaso, huevón! ¡Mostro! La toqué, la toqué con todo, huevón. La toqué con todo, huevón. Ya, ya, no, huevón, no se bunte tanto, huevón. Muy bien, muy bien. Huapis, de verdad, un honor tenerte aquí. Oiga, no, gracias a usted por la invitación. Bueno, a todos estos asalariados que me están viendo. Al pueblo allá en sus casas, chévere. Al pueblo en sus casas. Gente que no tiene nada que hacer y trabajar ahí en el programa, huevón. Un aplauso para Huapis. Oiga, rica. Genial. Gracias. Gracias. ¿Cuándo va al mío, huevón? Hay que ir. No, huevón. No, huevón. No, huevón. A todos. Gracias. No sean así. No sean así. ¡Chao! ¡No, huevón. No, huevón. ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡No, huevón!